Chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro de Aki aquí en Magic Arena Y hoy siguiendo la serie que os voy a traer de historia y que os traigo un mazito La U-White, la U-Green, o es la Blue-Green Uroza Es un mazo muy chulo de jugar, pero bueno, contra el full agro pierde Pero es un mazo mid-range que sale muy fuerte, que roba mucho, que da mucha batalla Y que para mí, para mí, es de mis favoritos Así que, dentro intro Pues este es el deck deck de la baraja y trae, pues, 4 Mox Amber, 3 Witching Well, 4 Goose 3 Esferas para robar, Brour Spiral, Keenan, que es la estrella, Mind Stone, Emry, la segunda estrella Uro, Karn, a tope, y Elder Gargaroth Y nada, un poquito de tierrecitas y tal Un mazo muy simple que va a mejorar mucho con la introducción de Calabash Y esos Metallic Rebuke Este va a poder jugar muy, muy, muy bien Así que os traigo lo que dará para una partida Porque estos mazos suelen ser mazos bastante pesados Bastante duros de roer Que depende contra qué pairings, al no tener removal y demás, pues lo pasan un poco mal Vamos a hacer mulligan aquí Nos la vamos a quedar, no sé Me da como buen rollo Me da como buen rollo Emry turno 2 y demás No es una Emry turno 1 Pero Que se puede llegar a hacer Pero una Emry turno 2 Cuidadín Y además nos puede tirar Una Mind Stone Hemos perdido un Karn Muy a nuestro pesar Pero bueno Cosas de la vida Tampoco se puede pedir tanto Muere Pues muere Parece como una Sacrifice, ¿no? Ahí tenemos dos con Emry Nos lo mata Un Removable Ah, ¿dónde están los Uros, tío? Bueno, podemos seguir sacando Mind Stone por ahí Nos hemos robado 3 Moxamber Que también Mala casualidad Ahora supongo que me matará la Emry Porque Mataré a ese Keenan, no sé Nosotros aquí Perfecto todo, ¿eh? La verdad Podríamos Ah, está bien A ver qué tal Puede tener un Mayhem Alguna cosita así Que nos derruya Así que a ver qué tal Sacrificamos para robar Descarado Tiene Full Removable, ¿no? Aquí agregamos azul Y ya lo podríamos escapar, al menos Vamos Tenemos medio mazo en el cementerio También hay que decirlo Pero bueno, si gasta el Removable aquí No tiene para Uro A Spellbomb Siempre Lo devolvemos a la mano, oye ¡Booom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué épica la Urza, Tito! Pero es que, a ver Estaba muy, muy tensa esta partida Me lo estaba matando todo ¿El tío no estaba aburrido o qué? De verdad, ¿eh? ¡Qué locura! Y nada, estamos esperando Aquí Son las 12 O sea, lo cual parece ser Que cara de Remastered Opa Se va Al noviembre 12 12 de noviembre, chicos Es 12 de noviembre Cuando estoy grabando este vídeo Las 0, 0 y 1 Así que, no sé No sé No puedo comprar cosas No puedo desbloquear cosas Ay, Dios mío También tenemos este pack Que, hombre Está aceptando naciones, ¿no? Tanto para una cosa Para la otra Me tendré que hacer un Patreon Como se hacen todos los De Magic Arena Megalol Por cierto También os quiero enseñar Que me hice el festival este, ¿no? Con esto Que, bueno Se juega solo en un mazo De vintage de Minotauros Con una carta de Minotauros Que da por 3 Bajas un Minotauro Y esos emotes Bien chulos Que han puesto en Magic Arena Así que, nada Os vuelvo a enseñar un poquito Lo que es La Oroza Y cómo Los Metallic Rebuke Van a entrar Muy bien en este mazo Seguramente Por las esferas Aunque a veces No lo sé Porque como las Witching Well No dan mana Y no se llevan bien Con Keenan Pero quizás sería Bajar a 2 Keenan Meter 4 de estos Meter Full Artefactos Y otro Karn Y los Metallic Rebuke Porque, claro Estos y estos Se llevarán bien Con los 4 Metallic Rebuke Y dejar 2 Mind Stone Supongo Ya veríamos Ya veríamos Sería eso Meterle 4, ¿no? Entonces Esto es un poquito Más tempo Pero no da Esto nos da Drau Pero nos da mana Por el Keenan El Keenan También nos da Mucho Rampeo Tanto las Mind Stone Se lleva mejor Con los Mox Amber Y con las Cromáticas Habría que ver Un poquito Cómo Cómo sería Este mazo Una vez entre En campo Karadesh También se puede jugar Pues con Paradox Outcome Y entonces Y entonces Ya sería Jugar Sí que más De estas Más de Lo que entra En juego Robas Más que estas O sea Ya perder el Keenan Pero dejarla con Uro Y jugar Paradox Quitarlos Y darlos Elder Y jugar más Con Khan Con Emry Con Uro Ya veremos Cómo va a ser eso Lo veremos Pues un poquito Más para adelante Así que espero Que os haya molado El mazo Le dejéis un buen like Que os suscribáis Le deis a la campanita Que lo que sea Que haga Que me ayudéis Y que me deis Mucho apoyo Dejad un comentario Si os mola La Uroza Que es muy similar Al Al primer Urza Control De Modern Pero claro En este caso No lleva No lleva El bicho de Urza Que es El Urza Pero lleva Los Keenan Y Como mínimo Es divertido No lleva Las Snowlands Ni Ningún Arcumastro Ley Principalmente La de Modern Tampoco Porque está Baneado Ahora mismo Que lleva Los Amber Tampoco se pueden Llevar Muchas cosas más Y la Urza De Modern Si que lleva Los Witching Well Ahora Y las Guilded Goose Junto con La Emry Y el Uro Están muy bien Pero quizás Keenan Aquí A menos que sean Por los Gargarots Es lo más flojo De la baraja Y las Mindstones Supongo que también Junto con las Chromatic Sphere Si quitamos A Keenan Por ejemplo Dejamos un Keenan Por el que dirán Por el King dirán Pues Eso Nos forzaría A dejar Las Chromatic Fuera Poner 4 Witchings Y ahí Supongo que Una cosita Así Sería Sería el tema Con los Metallic Rebuk Incluso Podríamos bajar Lleva 22 tierras Podríamos bajar Alguna tierra ¿No? Podríamos 3 Uro 2 Gargarots O incluso Así Y quitando A 2 Mindstones Ponerlos Metallic Rebuk Porque Nos interesan Más Artefactos De coste 1 0 Que esto Así que Una cosita Así es como Lo dejaríamos Con los Metallic Rebuk Y viendo Un poquito El cambio Del side También Con Es que Claro El efecto Urza De Lighter Canon Este De De la Energía Que entra En Que entra En En Kaladesh Pues se podría Llevar bien Con la Sighter Hub Entonces Ya Variaría Un poquito También La La forma De De Jugarlo Supongo Que se jugaría Así A 3 Y 3 O sin Los Gargarots En todo caso Estaría complicado Estaría complicado Ahora de De Cambiar Así Con Dos Keenan Quizás Por el tema De las Agregadoras A ver No dejas De llevar 10 Agregadoras Un Keenan Siempre te puede Buscar una Emry O un Uro Pero Es que Ya pierde Flojo Ya pierde Fuerza Pero Los Mox Ambers Serían Un poquito Mejor Entonces Quizás Ya sería Meterle Sai Sería Quizás Una cosa Así ¿No? Sai Keenan Emry Uro ¿No? Y 4 Metallic Rebuke Porque el Sai También se llevaría Bien con los Rebuke Bueno No sé Quizás Una Mindstone Y listo Porque el Rampeo Lo tenemos Por otro lado Por los Volutes Viral Y tal Estas serían Flojas Supongo A ver Meteríamos Otra de Estas Y otra De Estas Guardaríamos Con 21 A 23 Tierras Dejaríamos Una Mindstone Seguro Y le meteríamos Los 4 Rebuke Lo guardaré Así Con Disputas Porque al fin Y al cabo Es muy parecido Simplemente Que entraría Gratis Entonces Esta sería La lista Definitiva Aquí Os dejaría El mazo En la descripción Para que lo tuvierais Para adaptarlo Y demás Lo dejaré Así Y le cambiáis Esto por los Rebuke Que son Comunes Y cuesta nada Desbloquearlos No hace falta Abrir sin ningún Sobre de Calades Ni gastar oro Aunque yo los vaya A abrir Tope Esto ha sido Maestro Da que En Magic Arena Se me iba a ir Y iba a decir Fortnite Battle Royale Chao